¿Qué le parece si ya iniciamos con la información? Y es que, no sé si usted recuerda, dándole seguimiento a esto que le hemos presentado en la semana, el fallecimiento de una persona a las afueras de la casa del migrante. Bueno, el gobernador Ricardo Gallardo ya dio su opinión y respecto a esto, calificó como inhumano que no se le permita el ingreso, en el caso de los hospitales, a los familiares, pues permanecer en el interior del hospital, siempre deben estar esperando alguna noticia de su familiar ingresado en el hospital, pero el familiar lo tiene que hacer en el exterior. Y claro, con estos fríos que se están presentando, están corriendo riesgos. Vayamos a ver qué comentó. Después del fallecimiento de una persona en situación de migración en las afueras del Instituto Nacional de Migración, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, calificó como inhumano que no se les permita, en el caso de los hospitales, a los familiares, permanecer en el interior por bajas temperaturas, como las que se presentan en San Luis Potosí. Señaló que lo sucedido es un acto de muy baja calidad humana, por lo que habrá que verificar esta situación. Los hospitales sí pedirles que sean más humanos. Nosotros incluso estábamos ya ampliando las instalaciones para que se pudiera quedar la gente esperar a sus enfermos y no es posible que hoy ni siquiera se les permita. Eso la verdad es inhumano y fue una falta de respeto a la ciudadanía y es un acto de muy mala calidad moral de las instituciones al no permitirlo. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli